Hola Antonio y también Doña Flor Silvestre, gracias por acompañarnos. Hola Lili. Hola amor, qué rico verte de nuevo. Y la perrita tenemos que presentarla también. Igualmente, ¿cómo está el tío? Súper bien, gracias. Aquí está la perrita, mira. ¿Cómo se llama? Lili se llama Prietita. Prietita. Ay, qué linda. Sí, mi esposo le puso Prietita. ¿Qué tiempo tiene Prietita? A mi mamá también le decía Prietita. Tiene cinco años. Cinco años, Dios la bendiga. Mira qué linda. Agarren esas fieras, por favor. A mí me decía, mi esposo me decía Prietita. Él era blanco, completito, completito, blanco. Se quemaba mucho con el sol. Blanco leche, como tú Lili. Pero yo no, yo soy Prietita y le puso a mi Prietita. Así le decía yo, una novia que tenía también hace años atrás. No, la tuya era re tostadita, Raúl. No es de comer.